Cuéntame, Gaby, Episodio 4. El jueves, Gaby tiene hambre. Abre el refrigerador. Busca chocolate. No hay chocolate. Gaby no está contenta. Ahora, cierra la puerta del refrigerador. Hay imanes en la puerta del refrigerador. Gaby se come los imanes. Entonces, Gaby se pega a la puerta. ¡Pobre Gaby! ¡Qué ridículo! ¡Gracias! ¡Gracias!